El Domingo Pasado Las distancias donde la vista puede ir a donde quiera Ya no hay tanto que mirar si me enamoro en este bosque Te imaginas si el mundo a fin de cuentas me guardara un tiempo así Pudiera imaginarme que las cosas que me quitan me las habrá de volver algún domingo junto a ti Tomado de tu mano podría atrapar la llovizna o al sol que en el arroyo en las tardes se deja ver Si tú quieres besarme pues te beso y se quita la ligera sensación de que hubo beso sin querer Un domingo en el bosque por la tarde se camina y se visitan lugares donde puede ocurrir que Las sombras de los árboles jugaran con la vista y quisiera refugiarme en el aroma de tu pliegue atardecer Contigo y el viento en tus cabellos y el frágil de tu cuello tan fácil de acariciar Tus valles y tus montes, tus vueltas, tus senderos los cubriría de luz bajo este sol ornamental El domingo pasado al ir trepando las colinas por averiguar un mundo que ha rodeado la ciudad Pensaba en ti los árboles jugaban con las vistas de verde sobre verde sol y un tomatinal Si me enamoro más del eco de tu risa y si el mundo a fin de cuentas me ha guardado un tiempo así ¿Dónde anda la promesa que las cosas que me quitan me las habrá de volver otros domingos junto a ti? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!